Me dijiste que lo muestro se terminaba porque era imposible. Pero no porque me habías dejado de querer. ¿Y en qué momento me oíste decir que dejé de quererte? Lisa, tú puedes inventar toda la distancia. Mientras sigas amándome, yo voy a hacer lo imposible para llegar a ti. Santiago, por favor. Lisa. Demoramente es un juego para alejarte de mí. Yo no estoy inventando nada. Nosotros tomamos una decisión. ¿Una decisión? La tomate tú, Lisa. Lisa, yo me muero por estar contigo. Yo cuento los segundos, los minutos, esperando el momento para volver a tenerte. ¿Y este tipo? ¿Es importante para ti? ¿Lo puedes decir, no? Vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Sí? Ya. Lisa. Él no tiene más derecho que yo de recibir una sonrisa tuya, mi amor. Ni enviarte flores. O sí. No es mal que está temporal. Voy a ver qué provecho le saco a esto y... ...y mi abuelo de aquí. Quiero ir a casa. Quiero verte, mamá. Seguramente estás pensando que estoy muerto. Pero nos vamos a ver. ¿Puedo dejar de darle importancia a algo que no lo tiene? Además... ¿Yo? ¿Algún día puede que aparezca alguien? Lisa, por favor, no lo digas. No se te ocurra ni siquiera pensarlo, ¿sí? Suéltame, Santiago. Lisa. Lisa, tú eres mía, mi amor, mía. Entonces, dale a vos, por favor. Es que yo no... ...yo no puedo imaginarme verte en brazo en otro hombre, Lisa. No voy a cometer un disparate solo por alejarte de mí. Santiago, es solo un ramo de flores, más nada. Lisa, espero que sea solo eso. Bueno, la verdad es que yo no creo que hayas venido solo para saber si estoy viéndome con alguien, ¿no? No te voy a negar que siempre que vengo, no pierdo las esperanzas de encontrarte, pero... Vine porque necesitaba hablar con el médico de Margarita y necesito saber cuándo... Bueno, cuándo ella va a estar completamente recuperada. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué, Lisa? Para irme allí. Yo no soporto estar en esa casa con esa mujer. Lisa. ¿No? Yo lo único que acabo de pensar en ti, Lisa. Yo llego a mi casa y siento que ese no es mi lugar. Lo único que me provoca es salir corriendo a buscarte. Entiéndela de una vez, Santiago. No es que no puede ser. ¿Qué? No es que estemos casados, que no sabemos tanto. Santiago, ¿cómo estás? Me encontré a Lisa y me dijo que me estaba buscando. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, es que necesitaba hablarte de Margarita. No me digas que tuve una recaída. No, 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 no se trata de eso, gracias a Dios. Solo que cuando le diste de alta todo fue tan rápido, pero no tuve chance de hablar contigo. Yo quisiera saber cuándo Margarita va a estar completamente recuperada. Ya Margarita está totalmente fuera de peligro. Si sigue al pie de la letra las indicaciones que le di, mira, cuestión de una semana, máximo, 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 diez días, para que ya vuelva a su vida normal. Bueno, me alegra mucho el regreso. ¿Alguna otra cosa? No, no, no. Ah, o sí, tú me podrías decir cómo, cómo está Augusto. Mira, tengo entendido que se está recuperando día a día. Ya va, disculpa. Tengo que dejarte, Santiago. Tengo que atender ahorita a un paciente. Dame la salud de Margarita y daré a mi parte un beso al niño, ¿ok? Muchas gracias por todo. No te preocupes. Gracias. 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 ¿Quién será ese tal Ricardo? Yo nunca le conocí a ningún amigo a Lisa. ¿Pero dónde lo conoció? Porque ese tipo tiene que mandarle flores. ¿Sí, quién es? Santiago. Sí, soy yo. Margarita, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Eso no te importa? Bueno, quizás a mí no me debe importar, pero a tu hijo sí. ¿Qué pasa con el niño? Se le acabaron los bañales. Y, disculpa la molestia, pero se los podrías comprar y ahora, cuando vengas para acá, para tu casa, se los traes, ¿sí? Sí, yo se los llevo. Margarita, mujer, no me vas a vivir en paz. Te dije que te los iba a llevar, ¿no? ¿A los Santiago? Ah, Bárbara. ¿Cómo estás? Disculpa. No, no, perdóname tú. A lo mejor me estoy llamando en un buen momento. Pero es que necesito hablar contigo lo antes posible. ¿Está bien, Bárbara? Cuando quieras. ¿Qué tal si seremos esta noche? Dime, ¿dónde? Elisa, ¿yo pensé que había terminado ir a tu guardia? Sí, pero... Precedí que darme un momento más. ¿Viste a Santiago? Sí. Mira, Elisa, él estuvo aquí y preguntó por ti. Ah, lo que pasa es que yo fui al depósito a buscar un material médico. Yo sé que ustedes no están bien, pero ¿en qué quieren? ¿O me vas a decir que no fue el que te mandó aquel arroz? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vine a buscar a la enfermera más hermosa de tu quitar. ¿Cómo? Lo prometido es deuda. Vine por ti, Isana. Esta cena te quedó deliciosa, Beba. Gracias, Carmen. De verdad que está riquísima, ¿verdad? Porque la comida de retiro, mi amor, sería muy buena. Pero parecía de clínica. A ellos se les perdona todo, mi amor. Con tal de que consiguieron que estemos juntos de nuevo. Claro, mi vida. Es verdad. Aunque hubiera pasado hambre y ayuno por castigo, la verdad es que lo más importante es que nos encontramos, ¿verdad? Eso es. Aunque uno de esos retiros queda como con hambre de todo, ¿verdad? Carlos, yo que me voy a parar con la Beba. Pero la Beba sabe muy bien qué nos queremos. ¿Verdad, Beba? Claro que sí. Además, si se dieran lo bonito que es estar con ustedes ahora. No, no hay tristeza, Beba. ¿Qué estaba pensando en Francisco? En qué lindo sería estar con ustedes tan... Pero a nosotros, ¿verdad? Él y yo. Gracias, pero no tenés por qué molestarte. Es que las flores tienen un lenguaje muy especial. Las flores saben decirle a una mujer lo especial que es. También saben decir que hay un hombre que está celebrando esa belleza. Bueno, Ricardo. Gracias, pero de verdad yo no te las puedo aceptar. ¿Vas a despreciar un regalo de un viejo amigo? Bueno, yo espero que como ese ramo, tampoco desprecias mi invitación a cenar. Yo no dije que aceptaba ir a cenar contigo. Ah, bueno, entonces voy a insistir. Pero discúlpame, pero de verdad es que no tengo ganas de andar por ahí. ¿Puedes saber por qué? Cosas mías. No tengo ánimo, la verdad. ¿Tiene que ver con el último amor que tuviste? Eh, discúlpame, es verdad. Yo no me quiero meter en tu vida personal. Mi vida ha cambiado mucho, Ricardo. Yo ya no fui esa muchachita que conociste, que solo estaba interesada en sacar buenas notas y ir al cine con su novio. Eso es evidente. Ahora eres toda una mujer. Y con muchas preocupaciones como para andar saliendo por ahí. Las cosas con Lisa están difíciles. Ay, Santiago, cuánto lo lamento. Yo sé cuánto quieres a Lisa y de verdad la admiro. A ella y a toda su familia. Sí, sí. Sí, son gente muy especial. Bueno, Santiago, el punto. Yo quiero saber qué expectativas de trabajo tienes por ahora. ¿Por ahora? No, casi ninguna. Bueno, yo quise que nos reuniéramos hoy para que me hiciera un gran favor. Bueno, si esta me alcance, por supuesto. Quiero que continúe siendo el ingeniero reciente de la URSS. Yo decidí vender la construcción al municipio. Y bueno, les ofrecí un buen precio para recuperar parte de la inversión. Bueno, entonces, oye, has hablado conmigo. Yo conozco a los inversionistas que creyeron en el proyecto, que aportaron dinero. No, 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 Santiago, es que vas más allá. Mira, yo quiero vender la construcción para hacer parte de ella un gran anexo, una gran clínica municipal. Bueno, eso me parece un gesto muy loable. Y bueno, en cierta parte sería muy bueno para limpiar el nombre de la empresa y el de Ernesto. Santiago, fíjate que hoy hablé con el alcalde del municipio y le parece fabuloso. Mira, y me hizo una propuesta que es muy difícil para mí rechazarla. Él quiere que la constructora Soli se haga cargo de este nuevo proyecto. Me parece justo. Bueno, ¿y qué mejor que tú para darle continuidad a este nuevo proyecto? Bárbara, yo estoy esperando respuestas de una transnacional. No es nada seguro, pero Ramírez iba a ver las posibilidades, ¿no? Bueno, pero entonces dile a Ramírez que trabaje contigo. Santiago, no te dejes llevar por el rencor, por favor. Si se trata de mi mamá... No, no, Bárbara, no se trata de tú. No se trata de tu madre. Entonces, no sé, trata de pensarlo. Mira, y además, tú necesitas trabajo, tú tienes un hijo, ¿no? ¿Qué no te permite? Mira, y... ¿Y en quién más yo puedo confiar si me entiendo en este proyecto, va? ¿Qué me dices? Yo... Yo no puedo dejar de pensar en Francisco en un solo instante. Yo me acuesto pensándolo y... Y me levanto soñando. No sé, no.